Por Miren, por Bebe, por todas nosotras. Porque nadie nos puede arrebatar la dignidad de nuestra descuidez. La dignidad de nuestra fragilidad, de nuestra fortaleza. Porque somos demasiadas. Y no podrán pasar por encima de la vida que queremos celebrar, donde no tenga miedo a decir lo que pienso. Porque hoy es el día de la revolución.